¿Qué tal amigos y mías de Eventos H&M? Aquí nos encontramos viajando hasta el occidente del país, a diferentes municipios fronterizos con la República de El Salvador, en donde vamos a realizar diferentes trabajos ideográficos en la aceleración de su feria patronal. Ahorita vamos bajando de la esperanza de Cebuatepeque al municipio de Jesús de Octor, aquí en el departamento de Intibucá. Pues aquí vamos papá, más adelante les estaremos mostrando más imágenes. Un saludo muy especial a la familia.